Empezamos el programa de hoy viajando hasta un nuevo lugar. Hoy nos vamos hasta Soelden, Austria, donde días atrás se celebró la legendaria Maratón Ciclista de Oetzal. Más de 4.000 entusiastas del ciclismo se reunieron en esta localidad con el objetivo común de terminar esta prueba de 238 kilómetros de distancia y más de 5.000 metros de desnivel, una prueba exigente que no está al alcance de muchos. En la Maratón Ciclista de Oetzal se dan cita los mejores atletas, antiguos profesionales del ciclismo y ciclistas aficionados. Las condiciones previas no podrían ser más diferentes. La primera parte de la carrera lleva a los participantes 31 kilómetros cuesta abajo, de Soelden a Oetz, con carretera seca y 11 grados de confort. Esta sección es perfecta para que los ciclistas puedan calentar piernas. Pero no todo es oro lo que reluce. Los corredores ya saben que no tardará en llegar el primer rompepiernas de la carrera. Después de la primera y al mismo tiempo más empinada subida del día a Kuhektai, los ciclistas cruzarán el paso de Brennero hacia Italia. Allí les esperan las interminables serpientes del paso de Haufen antes de que el poderoso Tim Melshoek haga la primera escabechina entre los corredores. La primera clasificación de montaña, 1.200 metros de altitud en una distancia de 18 kilómetros hasta la cumbre del paso de Kuhektai. Las escaladas se van alternando con secciones planas, un comienzo del día extremadamente poco rítmico. Y aquí hay alguien que está disfrutando de la ascensión. El austríaco Martin Ludwig Zegh es el primero en llegar a la cima del paso con una ventaja de un minuto y medio. Después de 50 kilómetros, los ciclistas han dominado ya la primera ascensión. Mientras el líder llega al punto de agua después de una hora y media, algunos de los ciclistas necesitan el doble de tiempo. Para la mayoría de ellos, el objetivo es terminar la carrera dentro del límite de tiempo en Sheldon. El resultado es solo una cuestión secundaria, pero ¿por qué es tan importante terminar? ¿Y qué hace que esta carrera sea tan especial? Las respuestas son muy variadas. Para algunos, es un reto deportivo total. Para otros, una experiencia de pasar cuatro puertos alpinos en un mismo día. Ludwig Zegh pudo ampliar su ventaja un minuto más antes de llegar a Innsbruck. En la cabeza de grupo también se encuentra Matthias Noggeger, el ganador de la pasada edición de la maratón ciclista de Oetzal. Veremos quién se lleva el gato al agua en esta edición número 39. En mujeres, la suiza Laila Orenos parece tener una dura competencia en la carrera femenina de este año. Ya tiene cinco victorias seguidas en su bolsillo. Hasta ahora, sin embargo, la belga Ilse van der Moeren está en cabeza, ambas seguidas de cerca por Cristina Rausch. En los grupos traseros se lo toman con más calma. La ruta a través de la capital del Tirol es plana, pero la maratón ciclista de Oetzal no sería la maratón ciclista de Oetzal si no volviera a subir pronto. Aunque la antigua carretera del Brenero tiene una pendiente bastante suave, esta parte del recorrido no es nada relajante. En la cima del Brenner Pass, los ciclistas tienen la mitad de la distancia en su bolsillo. Es hora de tomarse un respiro. Las dos subidas más duras de la carretera están todavía por llegar. En territorio italiano, la carretera les lleva 20 kilómetros cuesta abajo hasta Sterzing. Llegamos a otro de los puntos clave, el paso de Haufen. La ruta serpentea 15,5 kilómetros sin piedad y una pregunta es cada vez más fuerte entre los corredores. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué pinto yo aquí? Es la última vez que participo en esta carrera. Quien no llega a tiempo al punto de suministro del puerto de Haufen quedará fuera de la clasificación. Mientras tanto, en la cabeza de carrera, la batalla por la victoria ya está decidida. Matthias Notteger y Mattia De Marchi pudieron escapar en el paso de Haufen. Juntos luchan para llegar a Timmelshock. En la estación de peaje, Notteger aprovecha su oportunidad, dejando atrás a su competidor italiano y pulverizando el récord del recorrido en casi 10 minutos. Después de 6 horas y 47 minutos, cruza la línea de meta. Un triunfo increíble, pero el recorrido exigió mucho. Más de un minuto después, Mattia De Marchi llega a la meta. Más de 7 minutos después de la llegada récord de Notteger, el podio se completa cuando Tomasso Eléctrico ocupa la tercera posición. Entre las chicas, después de muchos cambios en el liderazgo, Cristina Raus ya se encuentra ganando la carrera en Timmelshock. Cruza el paso con una ventaja de 2 minutos. Esta chica rebosa de alegría con su victoria. Ils van der Moeren, que había sido cuarta en varias ocasiones, acaba ocupando el segundo lugar. La racha ganadora de Laila Aureno se ha roto, pero al menos vuelve a subir al podio. Mientras que las celebraciones ya están teniendo lugar en línea de meta, el Haufenpass pone de rodillas a muchos de los participantes aficionados. Algunos no logran llegar a tiempo al punto de control, otros tienen que rendirse a causa de una avería técnica, pero para otros el día no ha terminado. Después de la llegada a San Leonardo, comienza el último gran desafío, el ascenso a Timmelshock. Tiene 1.800 metros de altitud y 29 kilómetros de distancia hasta la cima. Algunos de los participantes han estado montando en bicicleta durante más de 10 horas. Es difícil de creer que sigan resistiendo. Llegan hasta Schoenau, donde reponen fuerzas. Los ciclistas cargan energía una última vez y tratan de calmar sus músculos, que están pidiendo ayuda a gritos, pero todavía restan 1.000 metros de altitud por escalar. Los ciclistas se van acercando a meta y sus caras son todo un poema. Un ejemplo es el austríaco Martin Brugger, que lleva la linterna roja. Ha luchado durante 13 horas y media y está abrumado por la recepción en Solden. Tanto si es el primero como si es el último, todos los finalistas son ganadores y han cumplido su sueño de participar en la Ratón Ciclista de Oedja. Gracias.